Estamos aquí por festejarle el cumpleaños a Grey, ¿no? Que es tu mamá Sí, sí, mamá Bueno, mire, ahí están las flores Bueno, no se ven mucho porque está oscuro Pero vamos a entrar cantando, así que bueno ¿Qué te parece si lo hacemos ahora, eh? ¿Vamos? Vamos Vamos Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla a Grey Que lo cumpla a Grey